Como duele callar este gran amor que tú y yo nos tenemos Como cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos Si te miro y quisiera abrazarte me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte tengo que esperar Cuando estoy junto a ti me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte yo te amo y no quiero perderte Y aunque deba fingir no quererte yo te voy a amar Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Tuya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Sé que esta situación es para los dos muy difícil a veces Que no es fácil fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte por amarme y callar lo que sientes Por seguir ese amor que la gente nunca entenderá Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Tuya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal ¡Un amor ilegal! Cuando sea escondida yo te amaré por toda mi vida Gracias.